Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos a la actualización más gorda que hemos tenido hasta el momento Se acercan cosas interesantes gente, ya sabéis que el oficial, aniversario oficial, perdón Debería llegar el día 2 y vamos a tener una pedazo de semana de descanso Increíble, de verdad, esta actualización pinta increíblemente bien Parece que sea poquita por las notas del parche, pero ya os digo yo Que va a ser de las mejores actualizaciones que hemos visto en todo lo que llevamos jugando a este juego Gente, una semana después de la salida de Escanor The One Tenemos una semanita muy de chill para prepararnos para lo que nos pueda llegar en las próximas semanas Pero ojo, cuidado, no os durmáis porque vienen cosas muy pero que muy interesantes De hecho, no debisteis sumonear por Escanor The One El mejor momento para sumonear a Escanor The One era después de esta actualización Y los que sumoneasteis, incluido yo, la liamos, perdimos la oportunidad de aprovecharnos de esta maravillosa actualización Pero bueno, es lo que hay, no estábamos preparados para esto, no nos lo esperábamos para nada Como siempre, Ned Marble dándonos sorpresas increíbles Así que sin más, vamos como siempre al foro oficial de Ned Marble donde tenemos esta pedazo de actualización Como veis estoy en el hall de la guild, también importante, de hecho dentro de poco tendréis un vídeo al respecto sobre esto Que tengo bastantes ganas de hacer, un clickbait de los que a mí me gustan Y aquí tenemos básicamente el resumen, un pequeño resumen de absolutamente todo lo que nos han metido O nos van a meter, mejor dicho, en esta actualización Primero, nos van a dar mejoras en las misiones diarias Como sabréis, este tipo de misiones hay que hacerlas básicamente todos los días Sobre todo los que nos dan diamantes Pero de vez en cuando nos van dando este busteguito En el cual, en vez de darnos una gemita, pues nos dan dos En vez de darnos dos gemitas, pues nos dan tres O incluso, si no recuerdo mal, en algún momento nos llegaron a dar el doble Es decir, en vez de dos, nos dieron cuatro Es posible que me esté tirando a la piscina Pero es que ya sabéis que este es el mejor juego de la historia Y hace este tipo de cosas, la verdad, hace cosas muy pero que muy chulas Así que esperemos que nos acaben doblando las recompensas Y básicamente, pues bueno, que nos ofrezcan bastantes más diamantes de cara a los próximos banners Pero bueno, tendremos que salir de dudas mañana También, como veis por ahí, Escanor Escanor está mamadísimo y va a ser él el encargado de hacer nuestras mejoras de nuestros equipamientos A partir de mañana, durante imagino una semana o como máximo dos Tendremos una probabilidad de fallo del 0% en los martillos de Baizel A quien no le molesta ir a sus martillitos, ir a sus personajes y gastar los martillos en absolutamente nada A todo el mundo, a todo el mundo Pues básicamente, con esta actualización, vas a utilizar aquí tus martillos Y en ningún momento te va a dar error A mí no me suele dar error, ¿por qué? Porque tengo la suerte, la suerte de no sacar Escanor de One en 900 diamantes Pero oye, para quien le suele dar error, es la mejor oportunidad para gastar vuestros martillitos Y por otro lado, también como estáis viendo por aquí, tendríamos misiones Juego cuidado con esto, porque esto es una locura Misiones espontáneas en la cueva de entrenamiento Ya sabéis, este modo de juego que es una completa locura Donde podemos conseguir materiales para hacer engraving a nuestros personajes Este modo de juego que podéis encontrar por aquí El cual yo tengo abierto sin hacer porque sabía Sabía perfectamente que iba a entrar este evento Y que lo íbamos a aprovechar Es que yo tengo una visión de futuro increíble Y básicamente, los que tengáis abierta vuestra Teninket Pues estáis de enhorabuena porque vais a tener misiones especiales a mitad Las cuales os darán recursos extra Ojalá nos den diamantes, ya lo iremos viendo Pero bueno, a lo mejor sería pasarse de generosos Está Nedmar del últimamente demasiado generoso Nos dobla las diarias, lo veo bastante complicado Pero bueno, como os mencionaba El 100% de probabilidad de acierto de los martillos de Baizel Misiones espontáneas en la training groto Es decir, en la cueva de entrenamiento Y también el doble de recompensas Es decir, lo que pone aquí Pues nos lo ponen un poquito más abajo Pero no os durmáis ¿Por qué? Porque se va el evento de desarrollo Evento de desarrollo que yo aún no he hecho Y no prometo hacerlo Porque siempre se me olvida Evento de desarrollo que como sabréis Siempre podéis acceder a él Desde la pestañita de evento, obviamente Y básicamente son tres stages Las completáis y os lleváis todas estas recompensas ¿Merece la pena? Sí, es una tontería También, pero merece la pena Y además de eso También desaparecen los Battle Events Battle Events que han estado acompañándonos Como siempre durante toda una semana ¿Y quién no los ha hecho? Yo, yo no los he hecho No voy a poder completar este de aquí Es una lástima, la verdad Pero este sí que lo tengo que completar Que son dos diamantes Y merece la pena Así que le daré caña Así que tendremos un nuevo Battle Event Como siempre Tendremos un nuevo evento de desarrollo Y aparte, completa locura Tanto King Gordo Rojo Como Jericho Roja Pasan a formar parte de los tickets de parte 2 A ver si me sale rapidito La verdad es que me hace bastante ilusión De que me acabe saliendo esa Jericho Roja Me parece un personaje súper interesante Por desgracia, no me salió en su banner ¿Cuánto le tiré al banner? ¿Le tiré al banner? No me acuerdo si le tiré al banner Pero por desgracia no me salió en su banner Así que, pues bueno A ver si me salen los tickets de parte 2 Que vayan dando a partir de ahora Que ojo, cuidado También tengo que tener en cuenta Que a lo mejor me toca uno Hoy en la misión de los cerditos Que también hay que hacer Acordaos de hacer la gente Que sé que a muchos de vosotros Se os está olvidando No os olvidéis Pero bueno King Gordo Rojo entrará en los tickets de raza de hadas Y Jericho Roja entrará en los tickets de raza de humanos Obviamente Además de que también Podrá salirnos aquí Que aquí, bueno No he visto un SSR en mi puta vida Pero también está la opción Así que mientras Os comento Y voy haciendo el evento de De los cerditos Que de nuevo No os olvidéis Al igual que el evento de De la bestia esta roja Bestia, bestia roja Que bestia roja Es verde Que la bestia esta El demonio verde Que debéis hacerlo diariamente Aquí, recordad No os olvidéis de hacerlo todos los días Porque básicamente son recompensas gratis A ver si tengo suerte Y me llevo algo Pero ya os digo yo que Que no tiene muy buena pinta A ver si me salen bastantes Cerditos payasos Cerdito payaso Perfecto No voy a llegar ni de puta coña Bueno pues gente Pues me he vuelto a estampar Básicamente me estoy comiendo una mierda aquí Recordad que son recompensas Muy pero que muy jugosas Hay incluso 10 diamantes No he visto un diamante En mi vida aquí Pero bueno Merece la pena Así que no os durmáis El evento de la ruleta Por si no lo habéis hecho En estas dos semanas Que ya lleva acompañándonos Pues tenéis otra semana más Así que bueno Tenéis tiempo de sobra No os preocupéis Pero lo importante Y esto lo vamos a decir Mientras sumoneamos Es la entrada De la mejor animación Del juego Meliodas Los Bain Podrá hacer Aparición Cuando sumoneemos En Nuestras tiraditas Por eso os mencionaba Que los que hayamos tirado El Conor de One Pues básicamente Hemos sido tontos Porque podríamos haber visto Alguna animación de los Bain Para que nos hubiese salido Yo que sé Roxy Roxy Por ejemplo Roxy o Mono O Shin Vemos una animación de los Bain Y tú dices Hostia los Bain Que animación más chula Pues te sale Roxy Va a ocurrir Asúmelo Pero bueno Ya tendremos una animación buena Nueva Que eso también me ha molado un montón Y para mi la mejor animación De todo el juego Último día De login De esto Que va a estar hasta el día 20 del 4 La madre que me parió O sea Cualquier persona que entre hasta el 20 del 4 Va a poder tirar toda esta rotación Es una completa locura Pero obviamente Pues bueno Los que nos hemos logueado diariamente Ya lo tenemos completado Así que Hoy Vamos a ver si tenemos suerte Con la Con la animación No porque ya sabéis que las animaciones Están bugueadas Pero a ver si tenemos suerte Voy a pillar a Malilia ¿Por qué? Porque me falta el último dupe de Valenti Pero para qué Tampoco la uso a día de hoy Y de 5 a 6 Tampoco es que creo que cambie mucho Voy a pillarme a Malilia Para que así Pueda conseguir Más CC de cuenta La tengo al 60 a 6 de 6 Pues bueno Me la ponen directamente al 80 a 6 de 6 Mi recomendación Que de todos los que estén ahí Pues tampoco sabría cual deciros Valenti posiblemente sea De las cartas más útiles Y las más Por así decir Raras De encontrar en otros banners Así que a ver si tengo suerte Y me sale otro SSR Estaría bastante bien No confío mucho Llevo todo este banner De estampadas Pero bueno Es lo que es Y nada más gente Se va el evento En el que podéis gastaros Hasta 150 euros Si os dan a Meliodas los Bain Ofertón Yo lo compraría Sin duda Pero bueno Eso ya cada uno Que haga lo que quiera ¿No? Pero es un ofertón Pórtate bien conmigo ¿Eh? Dos La madre que te parió Pues nada Ahí tenemos a Lilia Pensaba que Lilia Venía en el sumo Porque te hacían elegirla antes De auténticos locos ¿Eh gente? Oye Un UR más Habría sido Habría sido muy tétrico Que me hubiese salido Lilia Habría sido muy triste Que me hubiese salido Lilia Bueno Ni tan mal Oye Un SSR más Que he sacado aquí Así que No tengo mucho más que mencionar Gente La estabilización hasta aquí Pero es que es una completa locura De verdad No necesitamos nada más Animación de los Bain ¿Quién no quería una animación de los Bain? Así que Nada más Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Y comparte el vídeo con tus amigos Para que así pueda llegar a más gente Nada más Espero que te haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego Por cierto Cosa importante también A tener en cuenta Que se me había olvidado ¿Por qué? Porque no lo ponen las notas del parche ¿Por qué? Porque es la mejor empresa del mundo Y ahorra tinta No ponen No ponen más tinta Porque así ahorran Y es bueno para el medio ambiente Importante Se acaba también el Final Boss Merlin El rerun ¿Saldrá un Final Boss pronto? Esperemos que sí Espero que la semana que viene Acaba apareciendo un nuevo Final Boss Dadle caña Por lo menos para conseguir Las recompensas de puntuación Yo esto paso de conseguirlo Porque encima el Orbeo es bastante feo Así que Conseguiré las tres medias De Super Awakening Y pararé Recordad Con quedaros por encima del 50% Merece la pena O sea Es más que suficiente Y literal No tardáis absolutamente nada 50% 35 diamantes Y pa' casa Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Ahora sí que sí Me despido Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!